Hola espaltanos, vamos a continuar donde lo dejamos, así que nos toca hablar con el señor veteran, vamos a la entrada, a ver, voy a dejar un poquito esto, siempre me cuesta mucho encuadrarlo, ya está, bueno ya podéis descargar contenido por spotpass, os voy a enseñar, llamo de curiosidad, aquí tenéis por ejemplo a Mark y a Axel, hay que conseguir los objetos así que nos tocará conseguirlos y además valen un montón de puntazos, muchos partidos veo yo, vamos a continuar, ya está, aquí está, ala, es esto lo que vamos a usar para ir al partido, exacto, esta es la caravana que utilizábamos para todos los desplazamientos del club y yo soy el que os lleve chicos, hace ya unos años yo también solía llevar a Linazuma a Japón a los partidos, sabéis, oh increíble, pues sí, así que podéis fijar, así que podéis fiaros de mí, madre mía como estoy, demasiado tarde ya, hoy jugamos en el colegio en pollones, así que tenemos que coger la caravana del equipo, será mejor que me prepare, es hora de salir, habla con veteran para que os lleve, en serio, lo de la pantalla en negro no me mola nada, ¿estáis preparados? vamos, vamos, bueno, tengo por aquí a mi perro, que me está molestando un poco, estupendo, y entonces, ¿a qué esperáis? venga, subid, esta caravana es la niñita de mis ojos, si queréis ir a cualquier sitio, solo tenéis que decírmelo, os llevaré en un pispas, bien, el mapa está disponible, pulsa el botón y para abrirlo y seleccionar un lugar que ya hayas visitado para volver allí en un instante, mola, oh, pedazo de caravana, ahora empezaría a hacer pop, 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 y se estropea el motor, hubiera estado guay, lo sabéis, uh, partido contra los empollones, partido amañado, hmm, colegio empollones, ostras, ¿cuánta gente? claro, era de esperar con un equipo que lleva cinco victorias seguidas, ¿no? sí, bueno, para empezar, ¿por qué no vas a saludar a tus oponentes? supongo que andarán por el campo vamos para allá vamos, Arion, habla con la gente he dado con una fórmula matemática para calcular la trayectoria de todos los tiros, no encajaré ni un tanto oh esta no es serio, Lars Dijkstra y Sven Johansson no parecen haber comparecido, bueno, en cualquier caso hoy pienso meter unos cuantos goles para engordar las notas todo lo que pueda, juas, 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 juas otro veamos, entonces, si aplico esta función en la resolución de esta ecuación, ¿puedo...? ¿cómo? ¿has dicho algo? unos encantos de gente permitid que os salude cordialmente en nombre del colegio empollones, estos son los titulares del equipo y yo, su capitán Dave Inchi Inchi, Inchi, Inchi no sabemos no sabíamos muy duros los unos con los otros un esfuerzo desmesurado sería fútil puesto que el resultado ya ha sido decretado ¡grrr! sí, hombre ¿qué ha dicho? no he entendido ni J eso lo dije si, Arion el partido está a punto de empezar y Lars y Swen aún no han llegado chicos, me tenemos que traigo malas noticias Lars y Swen se han pirado dejaron una nota en la caravana diciendo que no iban a volver vaya par de cobardes, ¿qué dices? eso nos va genial ¿cómo han podido hacerlos esto? pero, ¿de qué te sorprendes? era una cuestión de tiempo aún así, nunca habría pensado que serían capaces de abandonarnos justo antes de un partido ¿cómo vamos a sustituirlos ahora? joe, tenéis a JP y a Arion entrenador, ¿podríamos sacar a Blade al campo? no ¡oh! tío, Victor hubiera estado bien Sherwin y Lapin Lapen Lapun no sé cómo lo dicen ha llegado el momento poneos el uniforme de inmediato señor, sí, señor ¿cómo dice? ¿que vamos a jugar? ¡qué nervios, Arion! no sé si estoy preparado por fin un partido de verdad oh my god, oh my god da igual quien salga al campo total tenemos que perder tenemos órdenes de perder a ver pero estos dos no saben que tenemos que dejarnos ganar ¿qué hacemos, Ricardo? ¿se lo decimos? no merece la pena ya se dan cuenta durante el partido tanto si les gusta como si no JP y yo vamos a sustituir a Lars y es buen en el primer equipo es mucha responsabilidad pero todo saldrá bien ¡cuánta fe! ¡cuánta fe! voy a guardar tenemos el juego también de sombra así que luego cuando termine el segundo partido si es que no me machacan os quiero enseñar una opción de bueno, la conectividad que hay y tal en realidad yo lo he desbloqueado pero para que veáis qué es lo que se desbloquea porque hay una opción que pone ¡conectate con sombra! y desbloquea un secreto ¡ah! bueno, pues así os indicaré qué es lo que se desbloquea chicos el partido está a punto de empezar os recomiendo que tengáis un nivel de equipo de entre 4 y 6 ¿estáis preparados? nosotros tenemos 9 ¡ja! sobramos ¡ay, Dios! pon a Arion y a Ricardo de titulares historia a ver ¿cómo van? ya están, ¿no? Arion, sí a ver, de titulares aquí nos hace falta a ver tengo nuevos personajes ese es portero es que este no tiene nada voy a poner este aquí y no sé no sé, no sé es que pentagrama mola tirosónico mejor este aquí estoy diciendo, ¿eh? ¡hala! y sí, no este aquí yo no sé si los estoy colocando como en la serie pero bueno los coloco a mi manera en realidad Ricardo es medio, ¿eh? ¡hmm! pero bueno como tiene pentagrama lo voy a dejar delante bueno, he estado jugando algún partido y Nico ahora lo cuento el encuentro amistoso entre el Raimon y el equipo de los empollones escucha a toda esa gente todo el mundo está animando ¡ay! ¡qué nervios! me tiemblan las piernas y todo tranquilo JP piensa en todo lo que has entrenado lo harás muy bien venga arriba esos ánimos es verdad bueno escuchad Moe tú marcarás dos goles en la primera mitad Frank tú ya marcaste en el último partido ok de acuerdo capitán mira quién es mira quién está aquí bueno pues eso que jugué algún partidico de esto de la cadena de partidos y tal y creo que el problema lo tengo por la postura en la que estoy jugando y que mi pantalla táctil está un poco de aquella forma a ver datos un momento sí no puedo cambiarlo joder tenía que haber hecho antes o sea así te quedas quería poner a Dauch en la posición de Ricardo pero bueno a ver si me deja ahora colegio en pollones pues eso con la posición se me hace un poquito complicado es el fenómeno teatrillos y Adri en Final Fantasy así que bueno dejé la la pantalla táctil un poco de aquella manera vale ya está reanudar saque haz que Ricardo lleve el balón haremos lo que podamos yo le doy a rebasar oh Ricardo oh si no me falles ahora me encanta corre Ricardo corre que has hecho ser imbécil en el anterior juego cuando le dabas a la pantalla táctil corría más rápido el bicho joder me ha fallado el bicho yo también como veis el tiempo no pasa tío maldito muere ya oh a ver Ricardo tú no sé qué narices haces ahí tú pasa el balón para allá oh si pásale a Ricardo anda me cago en menos mal que el tiempo no pasa ¿sabes? a ver sabéis que es a Ricardo ¿no? no lo tienen claro tío pásale a Ricardo me está necesitando en fin que fail así metemos dramatismo excusas 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 ay ala Ricardo pero ¿qué haces? dios me encanta tío tío quítale el balón ya por favor ala tira tú solo no te toco no te toco no te hago nada le voy a dar a rebasar y ya está yo que quería yo que quería que el bicho fuera más rápido y no se puede vamos es increíble lo rápido que es y ya está en la portería mil años después ánimo ánimo Ricardo tira puerta uy no he entrado por los pelos sí sí darle un poco de emoción al partido al principio para que el público se lo pase bien no me puedo creer que el portero haya detenido el disparo del capitán tengo que recuperar el balón de inmediato a ver objetivo haz que Arion vaya hasta el círculo naranja con el balón ¿veis? el tiempo no pasa toma Arion pilla no pobrecico Arion ¿estás en la inopia o qué? no te dejes robar el balón tan fácilmente hombre Sar le ha arrebatado el esférico de Sherwin y se dirige como rayo a la portería increíble pero capitán de Raimond D. Rigo parece decidido a plantarle cara ¿qué pasará? capitán tú puedes pararlo sé que puedes sí hombre y Rigo no consigue detener el ataque la portería del Raimond ha quedado indefensa ante el avance de relámpago de los empollones ¿qué? ¿cómo ha podido regatear al capitán? oh no están indefensos yo voy a beber agua mientras estos no no me he traído agua no eso es lo peor que nos podía pasar gol el colegio en pollones toma la delantera en el marcador con el primer tanto del partido bien no sé si se hace wow no entiendo nada ¿cómo hemos podido dejar que tienen la puerta tan fácilmente? y yo que pensaba que ganaríamos el partido con los ojos cerrados capitán no pasa nada solo nos llevan un gol de ventaja aún podemos darle la vuelta al marcador si nos ponemos las pilas por favor que alguien le diga a este infeliz lo que pasa me encanta es la risa jugar cruza la línea de puntos con el balón rebasa oh 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 Ricardo eres la leche rebasa creo en ti bien ostia Ricardo está ya que dice no puedo con mi alma y el partido continuó rinqueando al ritmo del colegio en pollones tío buena defensa te digna de mención el entrenador tomará buena nota de ella tenlo por seguro he bajado un poquito el sonido que suena muy fuerte Archie un ataque excelente no dudes que tu nombre aparecerá también en el informe excelente parece que mis notas de este trimestre van a estar plagadas de sobresalientes malditos haz que Ricardo vaya hasta el círculo naranja con el balón barrer tío que no te puede hacer eso un empollón que da vergüenza me da miedo pero voy a hacer eso bien tío ¿dónde está? tío ¿dónde está el capitán? ah está ahí yo pensaba que me estaría esperando con las manos abiertas tío en serio de verdad deis pena vamos Ricardo dale caña oh sí nuestro capitán es Dios bien tenemos el fin creemos en ti capitán vamos pobrecito le voy a tener que dar 80 bebidas y 8 tónicas está corriendo mal el pobre imposible es nuestro capitán imposible no sangu porque te has dejado marcar pobre un gol el colegio pollones ha enviado su ventaja con un segundo gol ya llevamos dos goles de desventaja las órdenes escritas del sector quinto eran perder 3-0 solo les queda un gol por marcar capitán ¿por qué no intentamos marcar? te he estado observando y he visto que podrías haberlos esquivado sin problemas hay algo que no entiendo algo que no acaba de encajar sé que el equipo puede jugar mejor pero ¿por qué no lo hacen? ¿no estarán jugando mal a propósito? por fin Sherwin te ha costado pero ya lo has pillado fin de la primera parte en fines uy qué mala pinta tiene la cosa no nos guardéis rencor simplemente jugamos mejor sí claro mentira mentira mentirosa mentirosa ánimo chicos aquí tenéis unos refrescos para recuperar fuerzas mmm capitán ¿qué ocurre? ¿por qué nos esfuerza nadie? estoy seguro de que podríamos derrotarlos fácilmente pero parece como si les estuviéramos dejando ganar no lo parece Arion realmente nos estamos dejando ganar ¿qué? el resultado ya estaba decidido incluso antes de que empezara el partido 3-0 una derrota para el Raimon así funciona el fútbol regulado a veces recibimos órdenes escritas del sector quinto antes de un partido nos indican quién debe ganar e incluso el resultado exacto entonces hasta el resultado está amañado pero ¿por qué? para mantener todo bajo control ahora el prestigio de un instituto queda determinado por el éxito de su equipo de fútbol cuando un equipo pasa por una mala racha su instituto también las órdenes escritas sirven para evitar que eso ocurra debemos cooperar para que en caso de que sea necesario el sector quinto nos permita ganar para salvar a nuestro instituto lo siento Arion pero las cosas son así y solo la gente que participa activamente en el fútbol conoce la verdad pero entonces ya no tiene ningún sentido jugar al fútbol no me lo puedo creer entonces habría dado igual que Sven y Lars hubieran venido hoy ¿no? ¿lo entiendes ahora Arion? eso es lo que nos pasa por la cabeza cuando salimos al campo sabemos que podríamos marcar pero no debemos pues claro que queremos jugar con todas las de la ley pero si vamos en contra del sector quinto el instituto podría incluso cerrar a veces no envían órdenes y esos son los partidos que esperamos como agua de mayo porque podemos jugar al fútbol de verdad no tenía ni idea ¿cómo iba a imaginar que el fútbol que tanto me gusta no es más que una mentira? así que en esto se ha convertido el Raymond ¿quién será ese? bueno está claro vamos a continuar entramos en el menú un momento porque tenemos a nuestro capitán que está que se muere ya pobrecito mío mira tiene cero está reventado ahora reanudamos el partido venga un gol más chicos haced los honores esto no tiene ningún sentido Sherwin no parece estar en su mejor momento será capaz de frenar los continuos ataques del equipo de empollones Arion la verdad duele eh Sherwin quizá deberíamos sacarlo del campo Travis no no estoy de acuerdo haz que Arion vaya hasta el círculo naranja con el balón muy bien muy bien tú sí que sabes chaval me encanta acento rebasar trayectoria perfecta no Sanko para la para la oh tío te has dejado los empollones van de nuevo el delantero Sar acaba de conseguir un hat-trick que rabia esto no puede ser no está bien me da igual lo que digan esas órdenes el sector indio o quien sea esto no es fútbol en el fútbol de verdad si te esfuerzas ganas y cuando pierdes te esfuerzas más pero esta forma de jugar estáis haciendo llorar al fútbol ¿qué te pasa Arion? no puedo más no pienso perder a propósito voy a voy a ir a por todas haz que Ricardo vaya hasta el círculo pues vale vamos hasta el círculo rebasamos 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 tío haz que Arion vaya hasta el círculo naranja con el balón barrer tío a ver tienes que barrer a este ahora este y Arion donde está ahí vale muy bien pásale ahora se lo pasaré al capitán capitán ¿eh? un paso excelente de Sherwin que lamentable Dirrigo no ha aprovechado que lamentablemente Dirrigo no ha aprovechado debe de estar tirándose de los pelos que mala pata bueno volveré a intentarlo ¿a qué juega? no deja de pasarle el balón a Ricardo parece que quiere que tira puerta no se te escapa nada ¿eh? lince joe joe en serio ya me estáis mareando ¿sabes? ese aquí no va a hacer nada muy bien muy bien y parecían tontos pues creo que era con este joe estoy capaz de tirar la portería el solo ¿sabes? lo veo con ganas ¿y qué vas a hacer Ricardo cuando llegues arriba? madre mía a ver barrer ahora sí capitán tenía que llegar con Arian ¿qué pretende? ¡qué pena! Dirrigo ha vuelto a desperdiciar un gran pase de Sherwin esto es inaudito Sartre el tenaz delantero del colegio en Poñones sale como una flecha en busca del balón ¡no! hostis te la has llevado ¿eh? ¡ah! Sherwin se coloca en la línea de tiro y detiene el ataque en Poñones su entrega es digna de admiración Arian capitán aún no ha acabado el partido no podemos rendirnos ¡basta! las órdenes son bien claritas tenemos que perder el partido si te salta las reglas nos meterás en un lío a todos lo siento pero no no puedo quedarme de brazos cruzados y dejarles ganar a ver ¿dónde está Arian? que no sé lo he perdido ¿es ese? madre mía Arian ¿dónde vas? ¡ay! ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? pues nada hay que la tiró fuera ¡no! le he tirado fuera en plan manta oh yeah oh yeah tío ¿dónde va ¿dónde va este? ¿dónde está Arian? jolines esto de los partidos amañados no mola capitán venga otra vez Sherwin pasa Dyrrigo no Dyrrigo vuelve a perder el esférico esto no es propio del virtuoso no pasa nada lo intentaremos las veces que sean necesarias Arian déjalo es inútil que te resistas Sherwin pero bueno ¿qué estáis haciendo? ¿seguid las reglas o os la vais a cargar dándose el balón ahora mismo? a ver ¿eh? no puede ser para hacer un regate así debe tener un bonus de evasión de al menos dos puntos mmm basta no puedo más ya wow llegas virtuoso no creas que marcarás así parada golazo de Dyrrigo oh oh fin del partido derrota de Raimon 1-3 oh como veis no hemos jugado el partido en realidad ha sido un partido totalmente amañado todo de objetivos y ya está la he liado parda y no ha pasado nada a ver lo logramos JP marcamos un gol pues claro ¿a qué se supone que salís al campo si no? ¿a pastar? marcar un gol contraviniendo las órdenes escritas del sector quinto nos vamos a meter en un lío un buen lío Ricardo ¿en qué estabas pensando? no lo sé ha sido Ario cuando me pasó el balón despertó algo dentro de mí fue como si su base me hubiera hablado como si me hubiera dicho que me concentrara en el balón ¿ah? ser güey al día siguiente Sanguk ¿es verdad lo que dicen? ¿tú? ¿han obligado a dimitir al entrenador Travis? lo han obligado a asumir la responsabilidad por contradecir las órdenes del sector quinto lo siento mucho entrenador ha sido culpa mía fui yo quien decidió tirar la puerta ¿estás seguro de eso? yo no diría que decidiste tirar creo que sentiste algo al recibir aquel pase algo que te impulsó a chutar con todas tus fuerzas tenemos que centrarnos en el balón un momento ¿qué? no olvides esa sensación es una orden entrenador espere Arion escucha pronto tendréis un nuevo entrenador quiero que lo apoyéis y que os esforcéis al máximo ¿entendido? pero yo quería aprender a jugar al fútbol con usted Arion solo quiero jugar al fútbol de verdad quiero entrenar para ser un buen jugador pero no sé si podré conseguirlo yo solo solo hay una forma de lograr esa meta seguir jugando no te rindas quizá algún día consigas cambiar las cosas y poner fin a este sistema podrido que es el fútbol actual de verdad pase lo que pase haz todo lo que esté en tu mano para proteger el fútbol Arion lo haré se lo prometo el entrenador Travis está acabado primera fase completada entonces ¿tenemos ya algún sustituto? ah ahora que lo dice el sector quinto ya ha designado un nuevo entrenador y está de camino ojalá sea más dócil que Travis si no sabe la que te espera jaja desde luego eso sería una cualidad muy deseable en un entrenador estoy deseando conocerlo ya verás tú diga uy aquí tenemos a uno de los antiguos jugadores soy Travis procede tal y como habíamos acordado de acuerdo estaba esperando esta llamada para pasar a la acción chicos al teclado preparados para inicializar tengo la impresión de que a partir de ahora las cosas se van a poner interesantes Ricardo Di Rigo ha dejado el equipo el entrenador Travis ya no está pero no perdemos la esperanza estoy seguro de que pronto habrá cambios en el Raimond si quieres saber qué pasa no te pierdas el nuevo entrenador ¿quién será? ¿quieres guardar? sí porras no he llegado pero ¿qué os pasa a todos? dejad de hacer el payaso y echarle ganas un poco de motivación ¿cómo vamos a estar motivados? por si no lo habías notado nos hemos quedado sin entrenador y el capitán tampoco viene a entrenar el capitán lleva días sin aparecer quizá aún le esté dando vueltas a aquel gol que marcó contra los empollones qué desastre ¿qué va a ser de nuestro equipo sin entrenador? así perderemos el rumbo en mi opinión estamos mucho mejor sin entrenador total para que el sector quinto nos envíe a alguien que ni pincha ni corta ¿eh? ¿viene alguien? es que pasa algo ¿quién anda ahí? ¿eh? ¡eh! vosotros dos ¿qué hacéis ahí parados? ¿eh? me recuerda a... vaya es él escuchad desde hoy voy a ser vuestro nuevo entrenador Mark Evans juguemos es el nuevo entrenador oh my god episodio 3 el nuevo entrenador Mark Evans el legendario jugador del Inazuma Japón ¿cómo? ¿que es el nuevo entrenador? nadie me ha informado de esto prestad atención chicos este es el plan para hoy entrenamiento especial en el campo de fútbol de la Ribera ¿en la Ribera del Río? ¿y por qué precisamente allí? muy sencillo porque creo que allí os resultará más fácil ver algo que se os escapa en este campo quiero que esto se os grave a juego desde hoy jugaremos para ganar ¿queda claro chicos? ¿cómo? si entrenamos todos juntos nuestro equipo se hará muchísimo más fuerte os espero en la Ribera nuestro nuevo entrenador es el mismísimo Mark Evans entrenar con él va a ser como un sueño hecho realidad ya te digo pues ya hemos visto un montón de jugadores del antiguo Raymond o del Inazuma Japón habla con los demás sobre el entrenador pues vamos a ello JP ¡ah! no me lo puedo creer Mark Evans va a ser nuestro nuevo entrenador este es un sueño hecho realidad no puede ser esto sí que no me lo esperaba tenemos que contárselo a Ricardo qué gran noticia Mark es justo el entrenador que necesitamos me resulta todo increíble pero ¿qué dice? ¿qué puede haber allí que no hayamos visto nunca? ¿ha dicho que vamos a jugar para ganar? son las últimas palabras que me esperaba de un entrenador enviado por el sector quinto ¿entonces qué? ¿tú? ¿vamos a la ribera? conmigo no contéis no confío lo más mínimo en ese entrenador estoy con Dauch este entrenamiento en la ribera me huele a chamusquina ¿qué estáis diciendo? el entrenador solo ha dicho que allí podremos ver algo que se nos escapa en el instituto no me importa en absoluto no pienso ir allí punto final ¡hala! a ver parece que a ninguno de los veteranos piensa ir a entrenar pues yo quiero aprender a jugar al fútbol con el entrenador Evans y llegar a ser un gran jugador vamos a la ribera JP tiene razón yo también quiero llegar a ser un jugador de primera Arion no puedo creerlo ¿cómo ha nombrado precisamente a Mark Evans entrenador del Raimo? ¿qué significa esto Wintersea? ¿no coincide con el informe que nos había llegado desde el sector quinto? lo he consultado con el sector quinto y me han confirmado que han registrado a Mark Evans como nuevo entrenador ¿qué? ¿pero en qué estará pensando el gran emperador? toca entrenar en la ribera pues vamos a la ribera como los veteranos pasan de ir con nosotros pues vamos nosotros en plan forever alone y ala los que quieran venir que se apunten además en la ribera os voy a enseñar lo prometido que es el contenido que se desbloquea al vincular bueno al vincular los juegos de Inazuma Eleven Go Sombra y Luz entonces antes de hablar con Mark vamos a ir aquí por este ladito y aquí tenéis ¿vale? esto es lo que se desbloquea vaya veo que te has comunicado con otros mundos y si ahora pruebas con mi cadena secreta de partidos esto es lo que se desbloquea una cadena secreta ¿vale? entonces tendríamos que empezar por glotones voraces no lo he probado simplemente he visto que lo que se desbloqueaba para que sepáis el contenido que hay y ahora sí vamos a hablar con el entrenador Mark bien habéis venido claro entrenador tengo muchísimas ganas de aprender un montón de cosas con usted es un honor entrenador no os pongáis tan tensos chicos Arion tu punto fuerte es el regate ¿cierto? y tú JP saltas más alto que nadie ¿verdad? entonces puliremos esas habilidades Arion ponte a practicar el regate hasta que te avise JP tú entrenarás los remates de cabeza ¡sí entrenador! vamos allá entrenaré el regate para que nadie pueda detenerme ¿ese es Mark Evans? ¿y esto es lo que había preparado el jugador estrella del Inazuma Japón? a simple vista parece un entrenamiento corriente muy bien a continuación vamos a hacer unos disparos preparaos sí entrenador avance vaya tíos menudo espantoso pero parecen divertirse vosotros los de ahí no os quedéis mirando como unos pasmarotes y uníos a nosotros venga si son los veteranos al final habéis venido de perdidos el río ¿de verdad piensas entrenar Michael? ¿qué? nos la vamos a cargar pero bien Eugene me caeis fatal hay que espabilar al final han venido todos no sé cómo lo ha hecho pero el entrenador Evans ha conseguido lo que parecía imposible el legendario capitán que lideró el club de fútbol del Raymond cuando estaba a punto de desaparecer y lo hizo campeón buen trabajo chicos Víctor no te quedes ahí plantado ven aquí y lanza unos cuantos tiros ¿eh? ¿no te aburres ahí mirando? vamos no seas muermo y juega al fútbol no sabes cómo me irrita oírte hablar de jugar al fútbol ¿ah sí? está bien si tanto quieres que tire a puerta oye Arion el ambiente se está cargando un poco será mejor que nos apartemos ¿cómo tirará a Víctor? habla con JP pues con ganas ¿cómo va a tirar Víctor? si está que tiene una mala leche que no puede con ella venga demuéstrame de qué eres capaz si insistes jodín es Mark queríamos un paradón que chulo es que chulo es pensé que lo pararía con alguna de sus super técnicas vale se acabó el entrenamiento por hoy a todo esto ¿qué era eso que decía que no podíamos ver en el campo del instituto pero sí aquí? ah cierto si habéis venido a entrenar es porque queréis ganar a toda costa ¿no? entonces ya tenéis que haberos dado cuenta me refería a la sonrisa que se os dibuja en la cara cuando tenéis la victoria en mente cuando jugáis al auténtico fútbol ahora lo entiendo entrenador dime Arion ¿por qué has venido al entrenamiento? esto... vamos dime porque quiero jugar al fútbol todavía tengo mucho que mejorar pero me encanta jugar al fútbol buena respuesta a partir de mañana seguiremos entrenando en el instituto nos vemos allí sí entrenador con Mark Evans como entrenador seguro que podremos jugar al fútbol de verdad verás cuando se lo cuente a la tía Silvia va a flipar teniendo a alguien como Mark Evans ¿qué falta les hago yo? cuéntale a la tía Silvia cómo ha ido el día pues vamos a ver a la tía Silvia uy el mapa no lo he probado ah mirad qué guay ya salió pues vamos al apartamento wow automático sabes que tía Silvia tenemos un nuevo entrenador y aquí no adivinas quién es Mark Evans el famoso jugador Mark pero qué sorpresa es que lo conoces tía Silvia claro fuimos compañeros de clase no te lo he contado nunca es la primera vez que lo oigo tienes que contarme cosas sobre él pues creo que te pareces un poco a él ¿eh? ¿en serio? con Mark como entrenador estoy segura de que llegaréis muy lejos lo siento Mark sé que te he cargado con una gran responsabilidad en absoluto simplemente me sorprendió mucho recibir su llamada entrenador Travis el fútbol se ha corrompido hasta la médula tenemos que afrontarlo el fútbol tal y como lo conocíamos ya no existe la victoria ha perdido su sentido lo único que queda cuando uno gana es el vacío de haber traicionado al fútbol la verdad es que las cosas no están muy bien el fútbol ha quedado convertido en una simple herramienta para conseguir fama y prestigio para esto ha servido que consiguieramos ganar el torneo fútbol frontier internacional entrenador tenemos que recuperar la esencia del fútbol que vuelva a ser lo que fue pero frente a nosotros tenemos al rival más temible que jamás hayamos conocido Mark ¿eres consciente de ello? si el sector quinto ya no les basta con manipular a su antojo el fútbol juvenil sino que quieren adueñarse de todo el fútbol el Raymond se encuentra actualmente en una situación desesperada pero aún hay una pequeña esperanza lo sé ese chico es muy interesante todo depende de ti Mark el futuro del Raymond y el de todo el fútbol queda en tus manos si entrenador ahora el entrenador eres tú mucho ánimo entrenador Evans enderezaré las cosas con mis propias manos lo juro bien dicho yo tampoco tengo intención de darme por vencido que épico al día siguiente gracias por ayudarme a recoger la sala del club chicos está todo patas arriba que morro pero si no seas obligada a echarte una mano Arion vamos a limpiar todo esto de un plumazo eh que es esto parece un vídeo a ver aquí dice final del torneo nacional del camino imperial Kirwood contra Raymond ostras es la final del año pasado vamos a verla esto donde podremos reproducir el vídeo hemos encontrado un vídeo de la final del camino imperial del año pasado seguro que podemos aprender algo hay que verlo busca en la sala en la que ver el vídeo pues ahora vamos a buscarla a ver menudo pantallón aquí podremos ver el partido de lujo ala adentro la final del torneo camino imperial está a punto de terminar apenas queda tiempo y el instituto Kirwood gana por 2 a 0 el balón está en poder del Raymond lo controla el centrocampista Di Rigo que pese a ser de primero se ha convertido en el eje del equipo Di Rigo empieza a mover las manos para dar las instrucciones a sus compañeros el equipo realiza una serie de pases perfectos siguiendo la batuta del director de orquesta Di Rigo con razón lo llaman virtuoso atención el centrocampista se dirige como una exhalación a la portería rival Di Rigo se dispone a usar su super técnica pentagrama gol ha conseguido notar usando su super técnica el Raymond recorta distancias y se coloca solo un gol en el marcador oh y suena el pitido final se acabó el sueño para el Raymond el instituto Kirwood se proclama campeón del torneo camino imperial que pasada el capitán combinó el virtuoso y el pentagrama en una jugada que quita el hipo Ricardo es aún mejor de lo que creía pero tal vez solo estuviera siguiendo las directivas del sector quinto aunque daba la sensación de que todos jugaban en serio de hecho así fue para la final nos recibimos órdenes escritas y pudimos entregarnos a top fondo precisamente porque fue un partido de verdad Ricardo pudo desplegar su mejor fútbol terminamos perdiendo pero disfrutamos del partido lo que no está escrito que raro estos del sector quinto hacen cosas muy extrañas buenos días chicos cuanto madrugador veo por aquí buenos días entrenador por cierto podéis ir a pedirle a la señorita Gils la llave de la antigua sede del club en ese lugar hay una sala muy especial que me gustaría enseñaros la señorita Gils debe de estar en la sala de profesores Arion ¿por qué no te acercas a pedirle la llave? pues bueno espaltano nosotros lo vamos a dejar aquí con la icógnita de cuál es la sala especial aunque seguramente la mayoría de vosotros sepáis cuál es ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son twitter barraspa3ds facebook barraspa3ds instagram barraspa3ds estáis aquí en el canal de youtube de espaltín y nos vemos como siempre por los foros de espalt3ds.com chavales espaltanos espaltanas juguemos al fútbol